Lo que verás a continuación es una vuelta de calentamiento y una vuelta rápida sin colisiones en la caída del dragón con el Genesis Venom F5 2021. Y luego una carrera de circuito en el abierto de Horizon. Busca el código de tuneo en la descripción del video por si quieres probarlo. Lo he modificado especialmente para romper récords de vuelta en cualquier campeonato de Hot Wheels. Así que espero que lo disfrutes y nos vemos en la pista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , 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 ,, , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,